Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo a Libertad. Bien, vamos a hablar del poder de la mente. ¿Por qué vamos a hablar del poder de la mente? Bien, en principio este vídeo debía ser la continuación del que hice sobre mente, ahora y dolor. Y debía ser lo mismo, pero he tenido que dividirlo, lo voy a hacer en tres partes. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, porque primero va a dar tiempo a reflexionar sobre lo que voy a decir, porque la razón de este vídeo, de estos vídeos, es porque he observado que realmente se entiende muy mal esto de la mente, o cuesta mucho, o está en la disonancia cognitiva, lo que sea, y creo que es radicalmente clave. Y más unos tiempos en los que estamos viviendo, que nos muestra, ya lo veremos, la importancia de la mente, y cómo nosotros no la valoramos, pero otros sí la valoran para anular su valor. El origen de hacer esto viene desde el vídeo número 11 de No reencarnar, en el cual dije que quería hablaros de cosas más mundanas, más sobre la felicidad del momento presente. Porque, aunque hay personas que les gustan los ejercicios, que les gusta la práctica, que les gustan cosas que les desafíen, desde el punto de vista de obligarles a ir más allá de sus límites, como he dicho, pues, siempre he notado que gusta más hablar de las cosas, elucubrar, pero eso no nos lleva a ninguna parte. Yo quiero ir a alguna parte. Entonces, ahí está el primer origen. Pero si has caído aquí, en este vídeo, por casualidad, te diría que te fueras a uno anterior, que es profetizar tu desgracia. Que, posteriormente, viene este de la mente, el ahora y el dolor. Porque son todos como una continuidad. Yo voy hablando, según voy viendo, observando, qué decís, qué pensáis, dónde creo, creo que las cosas están mal, dónde se fallan, y quizás yo estoy equivocado. Pero, bueno, pues, es donde yo creo que, en un momento dado, pues, hay que hablar, ¿no? Entonces, hablarte de hacer una mejor vida y más feliz vida y demás, pues, para mí representa un desafío ético. Porque, ¿con qué derecho te hablo yo a ti, cuando yo todavía me estoy debatiendo en ciertas cosas? Pues, me hablo con el derecho de que creo que algunas de las cosas que te digo, te las digo de corazón. Y creo que son experiencias que te pueden ayudar, porque a mí me han ayudado. Entonces, todo lo que yo digo, puede someterse y debe de someterse a revisión. No te tienes que creer nada porque yo lo diga. Pero eso sí, debes someterlo a la revisión, no con lo que alguien te dijo, o lo que él le ha dicho en él, sino con lo que tú has experimentado. O sea, que si yo te digo algo y te provoco un rechazo, analízalo, piénsalo, pero no lo desafíes con una creencia que no tiene base alguna. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar lo mismo, pero el problema va a ser tuyo, porque seguirás defendiendo, digamos, tu mentira interna, con otras mentiras, o falsedades, o cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, una vez explicado esto, el origen, mis limitaciones y demás, pues bueno, pues vamos a meternos en materia sobre la mente. Y te voy a decir una cosa. El segundo vídeo será sobre qué es la mente, desde una forma muy accesible, muy simple, para nada de complicarnos inútilmente. Y el tercero será cómo utilizar mejor esa mente. Cómo buscar. Eran las tres partes relacionadas con la mente, la hora y el dolor, como decía, pero de otra manera. Te lo digo así porque si hay algo, dudas, que sepas que luego vamos a entrar en esa materia, qué es la mente. Luego vamos a entrar en esa otra materia, cómo hacerlo. Pero eso sí, imagínate un círculo. Esta es la primera parte del círculo. Esta primera parte está unida con la tercera. O sea, voy a decir cosas que vamos a recuperar en la tercera parte. ¿De acuerdo? Así que hoy hablaremos de reivindicar la mente. A ver si podemos sacar algún positivo de esto. Para reivindicar la mente, te quiero leer un artículo de Foro Coches. Y es un artículo sobre el acueducto de Segovia. Si no te importa, te lo leo, porque me va a servir de metáfora. Y a lo mejor, bueno, pues te gusta, porque hay cosas muy interesantes sobre el acueducto de Segovia. Así que, con estas imágenes que te voy poniendo, pues te voy a ir leyendo de esto. El acueducto de Segovia es una de las mejores demostraciones del pensamiento romano. Utilidad, monumentalidad y durabilidad. Costase lo que costase. No se sabe la fecha exacta de su construcción, pero se estima que sobre el 110 d.C., al final de gobierno de Trajano o a comienzos del de Adriano. Son 16.200 metros de obra hidráulica. Su comienzo está en la sierra de Guadarrama, con la construcción de un azud en el río Frío, que desviaba el agua hacia el canal construido. Tiene un sistema de represas para limpiar las primeras impurezas, ramas, rocas grandes o animales muertos. El sistema de compuertas que regulaba el caudal era revisado a diario por una persona encargada. Eso fue así, interrumpidamente, desde 1484, año en que el acueducto fue rehabilitado por los reyes católicos. Se cambió el canal de madera por uno de granito hasta 1970. Justo antes de entrar en la ciudad se encontraron dos desarenadores que filtraban las impurezas del agua al entrar en la ciudad para su consumo. Este es el de San Gabriel, uno de ellos, y el canal justo saliendo del desarenador, por donde salía el agua limpia. Y llega la parte más monumental. No tiene mortero, ni ramasa. La unión está hecha por unión de piedras y contrapesos. Para los arcos se hacían agujeros en las piedras, se elevaban dos al mismo tiempo, se tiraba de ellas para que quedasen ajustadas y se mantienen por presión. Esta técnica se llamaba opus cuadrantum. Los cimientos estaban muy sobredimensionados para que aguantasen todo el peso, unos 6 metros de profundidad y de granito. Los arcos, unidos sin cemento, sin mortero, sólo presión de las piedras. En la antigüedad tenían estatua de dioses romanos e emperadores, que fueron retirados por orden de la iglesia católica y sustituidos por una virgen. En definitiva, una maravilla de la ingeniería, con una pendiente media del 1% desde su inicio hasta el final, con picos del 5%. El canal mide 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto y el caudal máximo es de 30 litros por segundo. Se ha conservado íntegro gracias a que se siguió utilizando desde su construcción, excepto un pequeño periodo de la jubicina árabe. De hecho, durante el reinado de los reyes católicos se hicieron fuentes accesorias y se amplió el caudal para atender la industria de la tela. Actualmente ya no se usa para consumo humano, pero sigue funcionando y llega agua hasta su punto final. Bien, termina... os pasaré el enlace con una frasecita un poco fea, pero lo dice directamente putos romanos, ¿qué hicieron por nosotros? Bueno, es curioso, ¿verdad? Lo que hicieron hace 2.000 años los romanos, 2.000 años funcionando esto. Fijaros qué curioso, que llegan los... la religión y se dedican a quitar estatuas. ¿Os suena con algo de que esté pasando ahora? ¿Qué quitan estatuas? Esa cosa de eliminar el pasado, cuando ese pasado fue grandioso. Cuando ese pasado, esas estatuas representan quien han dado agua, alimento, vida a miles de personas a lo largo del tiempo. Bueno, ¿y qué retiras estatuas? ¿Por qué? Porque al final, la religión no simplemente es la de Dios, la de los curas y demás. Todo es religión. Como digo en Bulo a la Libertad, en ese sentido del karma, hablo del conocimiento organizado. Pero en realidad no es el conocimiento organizado, es el desconocimiento organizado. Se busca organizar el desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuanto más desconozcas, más manipulable eres. Y entonces, claro, aquí se trataba de eso. Por cierto, hablando de lo que dice al final, ¿qué hicieron por nosotros? Dejo un enlace muy bueno a lo de la vida de Brian, donde están discutiendo precisamente de qué hicieron los romanos por él. Es muy divertido, merece la pena, lo dejo. ¿Y yo qué quiero decirte con esto? Bueno, lo que quiero decirte es que hace 1500 años aproximadamente, se procedió al derribo, destrucción del derribo de Roma. ¿Por qué? Porque yo creo que era una cultura, una sociedad, y tú piensas siempre que te han contado que sí, el circo romano y todo esto, pero no pienses en Roma como tú lo puedes ver hoy, sino piensa en el entorno en el que entonces se vivía. El entorno que entonces existía. Fuera de Roma todo era barbarie, en lo que es un occidente. Todo era barbarie. Y esto era así. No era más. Entonces fue un hito. Y ese hito estaba basado en la propiedad más básica, más elemental, que tiene la mente el ser humano, que es razonar. La parte más, digamos, pura y esencial. Hablaremos de lo que la mente posteriormente, pero vamos a hablar ahora de esta función que es razonar. ¿De acuerdo? Esta función que es razonar, logró, en aquel entonces, hace 2000 años, crear cosas como estas. Pero además, fíjate en una cosa, el ser humano ha creado cosas grandiosas, estructuras grandiosas, pero en Roma lo que a mí me admira es que la mayoría de sus grandes cosas de las que hemos heredado, las grandes construcciones y todo, sus redes de carreteras absolutamente imposibles en cuanto a las dimensiones, que siguen ahí. Pueden seguir operativas totalmente, sí, con la doquín o lo que tú quieras, pero están ahí, y hace 2000 años, estaban dirigidas al ser humano. Las demás grandes construcciones estaban, o han sido dedicadas más bien, a los dioses, e incluso al sacrificio a los dioses. O sea, al sufrimiento humano. Aquí había mucho trabajo, había mucho de todo, pero el trabajo que se hacía una vez, hace 2000 años, sirve, no voy a decir para la eternidad, pero sirve para generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. ¿Comprendes? Entonces, para mí, la importancia, siempre le da mucha importancia a Roma, porque siempre he pensado, me he intentado imaginar qué hubiese podido pasar si resulta que la religión no le pega el hachazo. Porque para mí fue la religión la que terminó de darle el hachazo a Roma, hace, pues eso, 1500 años, con la imposición de lo que es la estructura del cristianismo como conocimiento organizado. Pero qué cuidado, que repito, que las religiones, por ejemplo, cristianismo, judaísmo, y también en la India, las religiones, como digo, hay conocimiento organizado que tiene su parte esotérica, incluso lo que son las sociedades secretas tienen un conocimiento esotérico, que está ahí, y hablaremos de él, y hay un conocimiento para la plebe, para el populacho. Y entonces, bueno, ¿cuál es la función del conocimiento para el populacho y demás? Pues dirigirlo, controlarlo. ¿Cuál es la función del conocimiento esotérico? Pues de una manera u otra, también dirigir y controlar a otras personas que tienen un mayor, digamos, inquietud o omisión, o lo que sea, pero permitir también a un grupo dirigir la gran masa. Eso ha sido normalmente la función que ha tenido. Lo que pasa es que el conocimiento esotérico también, ya lo veremos, es una puerta de salida a todo esto. Ya lo veremos. El caso es que, al día de hoy están diciendo algunas personas que estamos ante el momento más importante que ha vivido la humanidad, por eso es lo que está pasando del bicho, y todas las cuestiones económicas, y todo lo que va detrás, y todo lo que va a venir detrás. Estamos en un momento unito para la humanidad. Y entonces yo te quiero preguntar una cosa y quiero que te lo respondas a ti mismo. Ahora mismo las personas te están diciendo que es un momento crucial en la humanidad, y que la humanidad ya nunca va a ser algo igual a lo que antes fue. Entonces mi pregunta es, ¿para ti, pensando en esto, lo que viene va a ser peor o puede ser mejor? Piénsalo. Tete unos segundos. ¿Va a ser peor o va a ser mejor? Visto lo que estás viendo. Bien, si has pensado que va a ser peor, pues muy posiblemente sea peor, pero sea peor para ti. Sí, porque en todas las crisis hay personas que logran salir, pero deberías pensar que a lo mejor puede ser mejor. Porque para mí, para mí, no, bueno, es mi opinión, después de leer mucho y hacer un análisis de la historia desde una perspectiva diferente a la que normalmente se hace, siempre ha habido un combate, una lucha, entre dos poderes. Entonces, dije hace tiempo, y lo voy a volver a dejar aquí, sobre un libro que creo que hay que conocer, que si quieres entender la realidad presente hay que conocer, que es Red Telareña de Deuda, que es un libro muy bueno, donde se ve, explica la historia desde el punto de vista fácil, sencillo, de la economía en Estados Unidos, y cómo esos dos grupos de poderes siempre han estado luchando. Siempre ha habido un grupo de poder en contra de otro, un grupo de poder, digamos, humano, tipo Roma, tipo dedicado al hombre, a mejorar su vida, su calidad de vida. Cuidado, que es que hablamos del circo romano, pero es que era la parte, digamos, fea, en un entorno enormemente feísimo, pero es que la higiene, el cantarillado, el agua corriente, hasta creo que quinta planta en Roma llegaba al agua. O sea, era algo increíble. Y aquello desapareció, y yo lo he dicho alguna vez, me imagino que el romano, que cualquier ciudad de provincias que tenían sus baños tal y que iba un día a su baño, no se pudo jamás imaginar allá por el año 450, 470, que sus nietos y sus bisnietos, y generación futuras, en los próximos mil, mil 300 años, no volverían a lavarse el culo decentemente. No volverían. No se lo pudo imaginar, para él era normal, como para ti es normal ciertas cosas hoy, y las da por sabido, tener un retrete. Pues para los romanos era lo mismo. Pues se pasaron eso, 1.200, 1.300 años, sin volverse a lavar el culo decentemente. En toda su vida. Con el culo llena de mierda. Esto es así. Eso es lo que entró a Occidente, cuando se destruyó la función más básica de la mente, que es razonar. Porque la función más básica de la mente que es razonar, el poder que está detrás del poder, el que rige todo esto, no lo quiere. Mira, cuando empecé a hacer regresiones al día, por el 2003, para otras personas, empecé y llevé a dos conclusiones. Conclusión número uno. Si eso se desarrollaba, si eso se expandía, el salto que podía dar la persona que estuviese interesada, la persona que realmente quisiera crecer, saltar en su evolución, vamos a ponerlo entre comillas, lo que es su crecimiento, liberarse de carga, liberarse de todo, iba a ser enorme. Era una ventana abierta a la libertad. Y me di cuenta y dije, guau, esto es alucinante, porque eso nunca había existido. Sí, a finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo I del XX, había en aquel momento algo sobre las regresiones. Hubo, pero aquello desapareció. Hay algunos autores, algunas personas, hubo una autora que escribió un libro sobre sus vidas pasadas, pero aquello desapareció. Pero, con la posibilidad hoy de extenderse de más, a mí me pareció fabuloso. Pero, por otra parte, me di cuenta de que, como decirte, no iban a permitir que eso se extendiera. De una forma u otra, se lo iban a cargar. ¿Por qué? Muy sencillo, no pueden permitir que las personas se liberen de la rueda, no ya de la reencarnación, sino de la programación negativa que va llevando a las personas a desevolucionarse y alejarse cada vez más de la consciencia. No voy a hablar ahora de ello, porque hablé en vídeos sobre la conciencia, la reencarnación y demás. Pero es aquello que he dicho siempre. Esta masa de traumas, esa masa de programas que está aquí, la consciencia está aquí debajo, el alma, lo que uno lo quiere llamar, y esto lo está aplastando, pues cada vez va creciendo más, va aumentando más. Ellos no pueden permitir eso. Y eso son dos cosas que yo me di cuenta y que choqué con la gente de esa época, porque todo el mundo me decía, no, estamos en un momento del cambio, porque la vibración no sé qué, y además hará cuando venga el año 2012 y no sé qué. Y me quedaba así, decía, sí, vale, pero yo es que observo el mundo y lo que tú me dices no me coincide con lo que veo la gente. Y mira, mira la gente ahora. El 80% de la población comiéndose todo lo que le cuentan, todo lo que dicen, y viviendo aterrorizada detrás de un bozal. Enfermando más, y probablemente teniendo un sistema inmunológico a vez más debilitado, por culpa de ese bozal, que si no lo tuviera. Pero no lo sé, yo no voy a entrar ahí porque luego, lógicamente, esto es muy discutible. Por cierto, estáis oyendo los truenos, ¿no? El otro día cuando quise hacer el vídeo este, al final salió todo. Os dije que había problemas con los vídeos. Después de, salió aquel, sobre elevar la energía, salió bien. Pero el demás salieron todos enfocados. No sé, hay veces en que parece que alguien quisiera que no hablara y eso que no aportó gran cosa, ¿no? Ahora los truenos que estoy oyendo es porque, claro, hace unos días se llenó Madrid y España de centrals y ahora tenemos unas tormentas que no corresponden muy bien con la temporada. Porque en esta temporada corresponden tormentas de verano, pero no esto que estamos teniendo ahora. Pero bueno, es un tema aparte y viene a lo mismo. No pueden permitir que el ser humano eleve su mente, su capacidad básica de razonar. No puede. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento que tú tienes un confort determinado, una calidad de vida determinada, de entre toda esa población, que el 80% sigue ahí despistada, hay un 20% que empieza a inquietarse por otras cosas. Empieza a investigar y no se puede permitir. Lo que se quiere es que la gente trabaje hasta el agotamiento y cuando llegue a su casa no tenga más horizonte que mirar a la pared que tiene enfrente y dormirse agotada. Y esto es lo que hoy se pretende. Cuando yo te digo, ¿será mejor? ¿Cambiará el mundo? Bueno, quién sabe. Yo tengo mis propias ideas. Y creo que como se está haciendo un combate, como se ha hecho a lo largo de la historia, como te decía con este libro, que te voy a dejar en el enlace y demás, otra vez, ese combate es real. Y hay dos grupos que se están enfrentando. Veremos quién gana. Como ganan los que tenían esto montado desde hace más de un siglo bien montado, vamos dados. Pero bueno, veremos si no es la caída de Roma otra vez, porque también toda esta sociedad está enfocada, ¿no?, a edificar para los dioses, ni la superstición. Está edificada, pensada edificar para el hombre. Querámoslo o no, queramos, nos guste o no guste, Occidente habrá cometido muchos errores. Pero nos guste o no nos guste, y por mucho que no les guste a las feministas de la tercera, cuarta o décimoctava ola, una mujer vaya donde vaya en el mundo, por mal que esté en accidente, cualquier lugar donde vaya va a estar infinitamente peor. Y cualquier persona va a estar infinitamente peor. No hay lugar en este planeta que haya llegado, como ha llegado, la razón pura, lo que es la razón, a dar al ser humano la calidad de vida con todas las cosas negativas que pueda tener que se ha logrado. Porque la superstición y la, y es, la superstición, sí, la superstición y la religión, y el conocimiento organizado, como digo en pura libertad, o mejor dicho, el desconocimiento organizado, porque esto es la ignorancia organizada, como lo hacen, pues no lleva a ninguna parte. Y lo siento mucho, a lo mejor alguien está de acuerdo, pero yo lo creo con fundamento. Creo además con fundamento. El caso es que ahora mismo nos estamos enfrentando en esa situación. Entonces, esta es, digamos, la primera parte que quería tratarte, para que te dieras cuenta, para que tuvieras, si tú quieres, conciencia en esta parte de la reflexión, es de la importancia que tiene la mente. Que si quizás tú no te has dado cuenta, darte cuenta que otros sí se han dado cuenta y quieran anular, como digo, esta función básica, que es simplemente razonar. La razón pura, la más básica. Y digo más básica porque cuando entremos en el segundo vídeo, verás que esto es el pórtico de entrada, nada más, ¿no? Que hay muchísimo más detrás. El caso es que... Ahora vamos a entrar a la segunda parte, y la que a ti te interesa. La que a ti te interesa, para ti. ¿Cuál es el problema que tenemos, para dar un buen uso a la mente, que veremos en la tercera parte, ¿cuál es el problema que todos tenemos? Pues, todos nuestros problemas son los prejuicios y la superstición. Tú imagínate que tu mente, bueno, cerebro, pues vamos a poner, pues ya sabes que tiene dos hemisferios, bueno, pues tú tendrías que ir al hemisferio de la razón pura. Si tú quieres sacar el máximo provecho de tu mente, tienes que ir a la razón pura. ¿Qué significa esto? Significa que hay muchas personas que son muy buenas debatiendo, tienen una mente para debatir muy buena. Ahora, te voy a decir, y te lo dije una vez, que yo era tan bueno debatiendo, que yo en mis tiempos, cuando esto me iba bien para mi ego, cuando me iba bien a mi ego, o sea, muchos años, pero que hoy es que lo he hecho, yo también me he hecho el idiota de esa manera, ¿no? Pues yo he ganado debates a personas sin tener razón. Pero era muy bueno utilizando falacias lógicas. Era muy bueno retorciendo argumentos. Y tú te encuentras a veces con personas que son muy buenas en eso. Pero claro, es que... dan primero con alguien que le da lo mismo, porque no tengo algo que defender, y segundo, que ha pasado por ese camino. Entonces a mí cuando me viene alguien con esto, pues más que otra cosa me hace gracia, ¿no? Pero sobre todo me hace gracia porque he dicho que vamos a la razón pura. Pero es que el truco está que una persona, cuando los argumentos de razón pura se terminan, salta a los irracionales. ¿Qué son los irracionales? Los difíciles de debatir. Es que fulano ha dicho no sé qué. Y fulano es un gran nombre. Si hablamos de temas espirituales, un esoterista, un místico, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú no conoces toda la bibliografía de ese tipo. O te dicen en temas de política, no es que fulano dice o mengano dice. Y claro, a lo mejor tú no conoces quién es ese tipo. Pero cuando lo conoces, dices, ya, ya, me parece muy bien. Pero tú sabes, ese tipo y ese otro, ¿quién les paga las nóminas? Ah, no, 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 no. No es que me ha dicho no sé qué. Bueno, ¿y quién es esa persona? Si es un esoterista de hace 200 años, ¿y qué? Y yo he leído cosas de él y sé que decía cosas maravillosas y se le decía cosas absurdas. ¿Qué es lo que digo siempre? No tomes todo lo que dice alguien y tomes como verdad. Porque es el primer error cuando no estás siendo razonable. No razonas. Te dejas guiar por la emoción. Porque te ha dicho algo bonito o que coincide con tu corazón, con lo que te han enseñado, con lo que te han dicho, y entonces no estás en la razón pura. Te estás cargando de basura. De cosas que no te son útiles. Si quieres, me voy a utilizar la del Arqueoducto de Segovia, que hacían desde que tomaban el agua en la sierra. Pues iban limpiándola de impurezas y en la entrada de la ciudad tenían desarenadores. Entonces, cuando tienes el agua pura, de eso te puedes alimentar. ¿Qué es el agua pura? Cuando no tiene nada que no sea más que agua. Y la razón pura es cuando no tiene más que razón pura. Y quiero poner un ejemplo de lo que quiero decir y cómo para mí tienen que ser las cosas en cuanto a esa limpieza. Y es referente a un email que he dicho a esta persona, que quizá lo abordaría en este vídeo, aunque le he contestado, pero más o menos voy a decir lo mismo que le he dicho ahí aquí. Entonces esta persona me pregunta que le ayude a entender este punto que ahora le describo. Y si el subconsciente almacena las memorias y las funciones vitales como la respiración, el bombeo sanguíneo y otras más, la parte del consciente sería el yo o el yo soy y el supraconsciente, nuestra parte espiritual o el Dios individual o cada ser humano. ¿Dónde queda el alma? Bien. Esto, que si el subconsciente, que si el yo, que si tal, que si cual. Lo que yo a esta persona le respondo es que ¿qué utilidad tiene todas esas distinciones para que tengas una vida mejor aquí y ahora? En resumidas cuentas, ayer le explico un poco mal y le doy un poco más de respuesta, pero ¿tú sabes lo que es la electricidad? ¿Lo que es la electricidad? ¿Qué significa? Pues realmente no se sabe. Sí, que son partículas o otras veces son ondas o tal. Leñe y yo directamente voy a un interruptor le doy a la electricidad y funciona. Punto. No necesitas ciertas cosas, necesitas tú poderte manejar en este mundo con las herramientas que puedas de la mente y la mente, vamos a hablar de ello, ¿qué es la mente? Vamos a hablar de esto, pero verás en el segundo vídeo que lo quiero hacer sencillo. El problema es que nos vamos cargando de ideas, porque imagínate que yo ahora tomo un libro de Jung, de Freud y de otros pensadores, otros estudiosos y le doy una contestación muy sesuda sobre qué es el supraconsciente, el yo, el superyo y todo esto. Y le doy. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué has adelantado? Yo te pregunto qué has adelantado. A menos que tú te dediques a dar clases de eso, sea tu negocio, tu business y demás, no le veo la utilidad. ¿Entiendes? Yo no necesito saber, lo sé, porque tengo curiosidad, pero yo no necesito saber cómo funciona un motor de explosión de un coche ni todos los sistemas que tiene, refrigeración y demás, para nada. Lo que necesito saber es cómo se conduce. Introduzco la llave o le doy al botón, me siento, conduzco y lo demás me importa muy poco. Hay cosas que nos estamos complicando mucho y en el terreno de la mente el problema es la superstición y los prejuicios. ¿Por qué? Porque tú tienes unas ideas acerca de lo que es la existencia, de lo que eres tú, etcétera, etcétera, y si yo vengo y confronto con algo que digo tus ideas, tu primera reacción no va a ser tratar de entender lo que digo, sino combatirlo. Vas a intentar defender porque estoy asaltando tu fortaleza. Tú has creado una fortaleza de seguridad, ahí, muy bien, no, no, estoy seguro de esto, estoy seguro del otro, tal, igual, y he de golpe y así con un dedito y tu fortaleza tiembla. Y claro, tú no dices ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Que este solamente con un toque me ha hecho temblar? ¿Qué sabe este? No, no, porque te ha hecho temblar, te ha hecho oponerte, ¿por qué te ha hecho temblar? Porque te has sentido por golpe incómodo, te has sentido amenazado, te has sentido mal o te has sentido amenazada, o sea, estoy hablando genérico, perdón, es que a mí en lo del lenguaje inclusivo todavía soy muy antiguo y no estoy yo en ello, ¿no? Hablo genérico. El caso es que estás lleno de supersticiones, estamos llenos de supersticiones, yo lo decía en el vídeo crees en milagros, estamos llenos de prejuicios y todo aquello que choque contra eso, ¿eh? Y entonces no nos paramos a pensar si realmente esa persona está diciendo una tontería o si realmente nosotros estamos defendiendo una tontería por nuestros prejuicios y nuestras supersticiones interiores porque creemos en cosas que no tienen sentido. Yo ahora le contesto a esta persona y le contesto con un conocimiento ajeno que no tiene demostración posible. Es que el problema para mí es cuando tú puedes demostrar algo y cómo lo puedes demostrar porque lo has vivido, porque lo has experimentado. Ahora, yo te contesto las teorías de un psiquiatra, de otro, de... ¿y eso en qué mejora tu vida? Entonces, el primer punto de este vídeo que cierro con él y será el punto de la ceder último es que si tú quieres progresar en el dominio de tu mente y de lo que ella te va a ofrecer y hablaremos de lo que es la mente posteriormente, lo primero es que tienes que irte con un agua pura, un razonamiento puro. Tienes que empezar a desterrar supersticiones, creencias y lo que has decidido adoptar para defender tu pequeña parcela de pequeña razón, muy pequeñita, porque no la has desarrollado. Simplemente se apoya en cosas que no tienen sentido. Los romanos cuando se pusieron a hacer ese acueducto y viaductos y todo lo que hicieron, ¿tú crees que se apoyaban en otra cosa que no fuese la razón pura? Sí, había una parte de la mente que hablamos de ella que es de la imaginación, el campo de imaginar, de proyectar y todo eso, pero a la hora de poner las piedras, a la hora de hacer esos cincimientos de seis metros, era razón pura. Nada más. ¿Tú quieres construir algo sólido en tu vida, en tu existencia? Razón pura. Empieza a eliminar todo aquello que sean supersticiones, todo aquello, no es que alguien me ha dicho es que el filósofo aquel dijo, bueno, elimina mismamente lo que yo te diga, nada de lo que yo te diga vale si tú no lo experimentas, porque mira, a mí una cuestión muy fácil, tú imagínate que vamos a subir una pirámide, que es muy distinto que estar dando vueltas por abajo de la pirámide como la mayoría de la gente que está dando ¡ay, qué bonita! No, tú y yo decidimos subir la pirámide, pero yo subo por la cara sur y tú subes por la norte. Según vas subiendo, tú estás viendo un panorama diferente que el mío y si estamos por walkie-talkie me dicen es que veo esto y yo digo pues yo veo lo otro. No importa, cuando lleguemos arriba nos encontraremos y entonces veremos lo mismo. O sea, que yo acepto que una persona que tenga una experiencia y me hable de su experiencia, su experiencia sea totalmente diferente que la mía. Pero lo que no admito y lo que tú no debes admitir es lo que te cuente alguien que está dando vueltas abajo de la pirámide y que no ha subido ni siquiera al primer escalón. Eso es lo que hay que hacer. Quiero hacerte una recomendación. Te va a sonar muy extraño. Hay un tal Neville Goddard dejo el nombre que escribió un libro que se llama Sentir es el secreto. Es una persona que es el precursor ahora cuando oigas hablar a alguno por ahí iluminado de que Cristo y tal y el ser más grande y que este y el otro y que toda la explicación de la Biblia para tu crecimiento y demás Neville Goddard es el que está fusilando su conocimiento. Sentir ese secreto puede parecer una contradicción con lo que te estoy diciendo del razonamiento puro de la razón pura. Pues no lo es. Porque para antes que llegara lo del sentir él explica muy bien el proceso anterior y el proceso anterior es un proceso de depuración. Yo te voy a dejar un enlace al libro en español en Amazon. Lo puedes encontrar en PDF quizás en inglés y hay en YouTube búscalo Sentir es el secreto y te digo que es interesante que te lo escuches porque es donde la materia en la que yo voy a meterme. Él ha tomado del cristianismo la parte esotérica Antiguo Testamento o Nuevo Testamento no estoy defendiendo esa religión además a ver que nadie se me columpió estoy hablando de que ciertas religiones tienen una parte esotérica y él ha interpretado esa parte de una forma que creo que es magnífica y creo que es un conocimiento que te puede ayudar a entender algunas de las cosas que te voy a hablar. Así que por hoy ya llevamos mucho tiempo cierro con esto y la conclusión es simple la mente es algo que amenaza el orden establecido la función más básica de la mente es razonar y la razón tiene que ser pura no tienes que meterla no tienes que justificar una idea que tengas en algo que no hayas experimentado y lo que alguien ha dicho lo que alguien ha comentado lo que alguien ha escrito no tiene que ser tu experiencia porque es lo único que es válido incluso si contradice lo que yo digo entonces tienes que irte de eso y tienes que dedicarte en tu razón pura a empezar a eliminar todo aquello que sea sobrante porque eso es lo que te está impidiendo tus mejores logros en la vida así que por hoy muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós ¡Gracias!